Acaba de terminar la presentación oficial en conferencia de prensa de esta velada internacional que tendrá a Paco Galovar, ahí lo podemos ver, al oriundo de la ciudad de Yerahuena. El evento fue presentado en el Ente Tucumán Turismo, donde este viernes por la noche, 13 de mayo, en el Hilton Garden Inn, van a montar el cuadrilátero para que los muchachos puedan tener este... inmejorable festival boxístico y la gran chance de tener la posibilidad de ser campeón internacional. Bueno, Paco Galovar, una de las figuras estelares, dijo esto tras la conferencia de prensa en turismo. Súper contento ya, la verdad que la preparación viene siendo muy intensa en los últimos dos meses que se nos avisó de esta pelea. Venimos haciendo todo a rajatabla con un excelente plan y una muy buena estrategia, gracias a mis profesores Marco Flores y Hugo Robles. Y esta semana ya no queda más que relajarse, tratar de disfrutar y saborear estos momentos que no dejan de ser momentos únicos. Tenemos la suerte de ser protagonistas y de vivir esta situación, que es subirse un ring, adelante de gente, y demostrar qué es lo que venimos haciendo, para qué es lo que venimos trabajando. Y sobre todo, y más importante, dejar bien posicionado a la provincia y decir presente en lo que respecta al boxeo nacional. Espectacular evento y nada, enfocado en lo que se viene y dándole la gracia a todas las personas que van a estar presentes y a todos ustedes por estar aquí hoy. ¿Cómo te encuentras vos? Y yo me encuentro hoy, te puedo decir, no sé si al 100%, pero ya un 90% de lo que va a ser la máquina este viernes. Con todas las ganas y nada, enfocado ya para el triunfo. ¿Hacías referencia recién a que pareces tranquilo, pero que en realidad sos de aquellos que noqueas sin ningún problema? Sí, la verdad que yo siempre dejo las palabras, dejo todo para arriba del ring. Yo no soy mucho de hablar, sino más de hacer las cosas. Va a haber luces de primer nivel, sonido envolvente, DJ, show en vivo, sorteo. La verdad que felices, es un evento de gran envergadura, que estamos contentos que desembarca nuestra provincia y sobre todo con todo lo relacionado al boxeo. Así que contentos. ¿Viernes? Bien, viernes 13 en el Hotel Hilton. ¿Qué precio de entrada? Mira, las entradas ya están agotadas, lo que es mesa y el Rinsight Premium. Ya lo que quedan son Rinsight, que creo que quedan un 20%. Así que calculamos que hasta el día jueves ya van a estar completamente agotadas. Eso va a hablar muy bien de la organización y del evento. Así que estamos felices. Se la consigue a través de las redes sociales, boxeoestelar.key, a través de todas las redes sociales, ahí pueden conseguirla.